Gracias Fernando, pasar este puerto exigente, media montaña ¿Te puede proyectar al calendario de posibles clásicas? ¿Te sientes firme en esta perspectiva? No, aún faltan muchos kilómetros, aún falta casi media temporada para llegar a las clásicas Voy por buen camino, esperamos seguir cogiendo más formas, seguir cogiendo más kilómetros Y poder aguantar cuestas como la de hoy, pero cuando ya lleve 280, 290 kilómetros en los pies ¿Qué tal el roce con Peter Sagan? Es un buen duelo que te está tocando ahora Sí, es un corredor fenomenal, venía todo el día preocupado, no sabía cómo iba a reaccionar mi pierna subiendo Y reaccionó de la mejor manera y ya tenía suficiente pierna para llegar al embalaje En buena hora Gracias Ibali ha dicho felicitación porque va muy muy fuerte No, él es el que va fuerte, él es el que nos pone a apretar dientes en la cuesta Ya aprovechamos mi terreno, mi peso para ponerlos a ellos a forzar un poco también ¿La etapa fue difícil hoy? Sí, iba incómodo, el calor me estaba afectando un poco Y... pero la pudimos sacar de la mejor manera y más no le puedo pedir a mi cuerpo Gracias El Fernando se ha subido